Ya sé lo que vas a decir, papá, y créeme, estoy de acuerdo contigo, no tengo excusas para lo que hice, fue idiota, inmaduro y muy descuidado, y de verdad lo siento, solo espero sin esperanzas que me des otra oportunidad, que admito, no merezco, si tu corazón te dejara perdonarme, sé que recuperaré tu confianza.